¡Bastante historia hay aquí! Bajo este árbol mítico que cobijó al libertador Simón Bolívar y a sus tropas durante la campaña admirable de 1813. Este juramento marca un hito representativo en nuestra historia contemporánea reciente porque es el inicio y el nacimiento de la Revolución Bolivariana. En Bastante Historia hay aquí, el día de hoy contaremos con Ignacio Ramonet, Germán Sánchez Otero y Adán Chávez, quienes estarán reflexionando y compartiendo sus conocimientos sobre esta importante fecha que nos habla de la Revolución Bolivariana y su actualidad. Antes de graduarme de aquí, ya yo andaba en un camino que me espantaba. El 82 ascendía capitán y fue para mí como una graduación, como una nueva graduación. Yo era ya como un capitán cadete. A los pocos meses estaba en el regimiento de paracaidistas Aragua. Ya yo había decidido no irme, no, no me voy de aquí. Aquí debemos trabajar para crear un movimiento revolucionario dentro del ejército. Comenzamos nuestro programa de hoy con Germán Sánchez Otero. Germán, bienvenido a nuestro programa, Bastante Historia hay aquí. Germán es sociólogo, profesor universitario, escritor y diplomático. Fue embajador de la República de Cuba en Venezuela en momentos cruciales del comienzo de la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Germán. Estamos hoy conversando un momento histórico muy, muy, muy representativo. Son los 40 años del juramento del Samán de Huérez, ese compromiso que hace el comandante Chávez con la historia, la conformación del ejército bolivariano revolucionario 200 allá en Maracay. Queremos comentar contigo sobre todo de qué se trata este juramento y más que eso, cuál es el Chávez que llega a Maracay en 1982. Es capitán recién ascendido, pero qué más podemos conocer sobre él y qué lo lleva a sellar este compromiso con la historia de nuestro país. Muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad, que realmente es un honor poder compartir con ustedes este programa donde se están ofreciendo visiones muy interesantes y completas sobre distintos hitos de la historia venezolana que, por supuesto, creo que es algo esencial en esta sociedad y como en la cubana y como en cualquier otra que mantenga siempre vivo los acontecimientos que han marcado la ruta de su historia y de su existencia presente y futura. Exactamente el 5 de julio del año 82, él es ascendido a capitán. Chávez no es un especialista en paracaidismo. Curiosamente pasa la historia, a partir del 4 de febrero, con su imagen de paracaidista, su boina roja, su uniforme, el batallón de paracaidista de Maracay. Pero en este caso fue una circunstancia casual la que lo llevó a Maracay en ese breve periodo de 3 meses porque él había sido especialista en comunicaciones y así cuando sale de la academia con esa especialidad se va para Barinas en el año 75 y está en Barinas un año y medio, de ahí va para Sucre y finalmente a finales del 77 lo trasladan para el batallón Bravos de Apure, batallón de blindados, se dicen de tanques también, pero es de blindados en Carabobo, que en realidad era la especialidad que a él le apasionaba. y abandona comunicaciones y es como llegó a ese batallón y pidió un curso y tomó un curso, fue el primero del curso y se hizo un especialista en blindados. Y ahí entonces, en el Bravos de Apure, ya él empieza a tener las primeras experiencias como conspirador. Es cuando, hablando con Adán en el fin de año de 77, que le planteó a Adán que él quería dejar las fuerzas armadas porque estaba ya saturado de ver corruptos, etcétera, que no tenía nada que ver con lo que había aprendido en la academia militar. Y entonces Adán lo convence porque él dice que existe una organización, que es el partido de la Revolución Venezolana, que dirigía el comandante guerrillero Douglas Bravos, que estaban interesados en contactar militares para comenzar una etapa de conspiración cívico-militares con un proyecto insurreccional, etcétera. Y entonces Chávez decide continuar en las fuerzas armadas y continuar ya vinculado al partido de la Revolución Venezolana y empieza a conspirar. Y ese es un momento, digamos, un hito muy importante. Ese Chávez ya después decide abandonar esa vía y se da cuenta que dentro de la fuerza armada había que organizar algo propio. Porque además sus compañeros no estaban de acuerdo en ser instrumento de una organización civil. Militantes de una organización política. Correcto. Entonces, cuando él termina en Bravo de Apure, que termina allá por el 81, en marzo, él va para el batallón, para la academia militar, como instructor, va como instructor. Y estando allí, entonces hay un coronel que lo conoce, el coronel Manrique, lo conoce, maneiro, que es el jefe del regimiento de baracadistas de Maracay. Y lo manda a buscar. Él está ya en la academia, como instructor de planta, muy contento de estar ahí otra vez. Empezó incluso allá a buscar sus alumnos para poder incorporarlo a la idea que él tenía en algún momento de organizar una entidad militar revolucionaria dentro de las Fuerzas Armadas. Pero eso se interrumpe en agosto, cuando va entonces para Maracay, para el batallón de baracadistas. Y entonces lo primero que hace es pedirle a Manrique, que él había nada más en la academia, hecho algún que otro ejercicio como baracadista en el PAO, que es donde se hacían o se hacen todavía los ejercicios de los paracadistas, el lanzamiento. Y entonces en un ejercicio de estos, a él le dan la tarea en ese momento, pero es una cosa interesante también, en ese batallón, en esos meses que está allí, que está hasta diciembre del 82, le dan la tarea de organizar el cuerpo de inteligencia, G2, que se llamaba en la época, del batallón. Y él no era especialista, pero sin embargo, era tan inteligente y tan versátil en sus conocimientos, que inmediatamente aceptó y trabajó en eso los tres o cuatro meses que estuvo allí. Había muchas tensiones en ese momento en el batallón, ¿cómo era la relación del comandante con sus superiores? ¿En ese momento él es electo para dar un discurso? No, en realidad es probable que siempre esta generación de los graduados, de la generación, el nombre, como sabemos, Bolívar en la academia, que fue la primera generación de licenciados, los que no eran licenciados oficiales ya, tenientes coroneles, etc., de ahí para arriba, tenían hacia ellos animadversión. Ahí estaba a Costa Carles también, por ejemplo, porque tenían una formación teórica y política, una buena parte de ellos, más radical, más comprometida con la historia venezolana, etc. Entonces, él, el Manrique, cita a Chávez, a Capitán Chávez, el 16 de diciembre exactamente, por la tarde, tarde, noche. O sea, unas horas antes del acto, que se iba a hacer a mediodía, a la una exactamente del día, con todo el regimiento, con todo el regimiento. Entonces, le dice que él desearía que Chávez dijera las palabras por la fecha del 17 de diciembre. Hay que recordar que el bicentenario del natalicio iba a ser el 24 de julio del año siguiente, del año 83. El país está en una etapa conmemorativa, ¿no? Se hizo una etapa conmemorativa desde el 24 de junio del 82 hasta el 24 de julio del 83. Y por eso el 17 de diciembre del 82 tiene una significación en el marco del bicentenario. Y, evidentemente, Manrique ya sabía, porque había mucha y muy buena opinión sobre Chávez, sus conocimientos de Bolívar. Él destacaba por la manera en que él, ya en ese momento, tenía conocimiento e interpretación de la historia de Venezuela. Y lo designa. Usted va a decir las palabras. Entonces, cuando llega el momento, ya el acto, que llama al Capitán Chávez, el maestro de ceremonia, que era un mayor, le dice, ¿dónde está el texto escrito? Por el reglamento de la Fuerza Amada, el orador tenía que llevar el discurso escrito. Dice Chávez, no, yo no he tenido tiempo. Ya desde entonces Chávez no le gustaba leer discursos. Pero de verdad que no tenía tiempo porque se lo habían dicho por la noche. Dice, pero ¿cómo usted? El micrófono estaba abierto. Eso lo cuenta Chávez. ¿Cómo es posible que haya venido aquí a hablar de Bolívar sin un texto escrito? Después nos vemos. Y arranca Chávez. Su discurso es muy hermoso, por lo que él ha ido revelando y algunos testigos, porque arranca con Martí. Arranca con el fragmento de un discurso de Martí que es del año 1883, precisamente. ¿Cuándo viene a Venezuela, Martí? No, eso fue... No, Martí vino antes. Eso es en Nueva York, en el año 1883. Un homenaje que se le hace a Bolívar en la sociedad literaria de Nueva York. Y Martí es el orador de orden, como dicen ustedes. Y entonces tiene una frase espectacular que Chávez la tenía en la memoria, no necesitaba escribirla. En su memoria prodigiosa. Ahí está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo. Y por ahí sí, después dice, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. Entonces Chávez se empata con esa parte del discurso. Y arranca. Y dice, claro, ¿cómo lo va a tener que hacer todavía? Con tantos niños, sin escuela, con tantas personas pasando hambre. Hablando de América Latina. El contexto que está viviendo, ¿no? Claro, pero era una manera súper inteligente de referirse a la realidad de Venezuela. ¿Le trajo problemas a este discurso, el comandante? Claro, muy bien. Tú tienes un radar puesto, captando las señales de lo que está pasando. Porque efectivamente Alejandro, ahí inmediatamente esos oficiales, esos oficiales reaccionan ante aquel discurso, un discurso que ellos interpretaron como que era un discurso político. Y viene otro teniente coronel, el jefe personal, y le dice, pero usted ha hecho un discurso político. Pero ellos estaban encendidos, ¿no? Y entonces inmediatamente Acosta Carles le dice, bueno, ¿y por qué no? Vamos a trotar. Vamos a paquitarnos esto. Vamos a hacer una carrerita. Entonces ellos cuatro fueron a trotar. Y Chávez, por el camino, tenían que pasar cerca del Samán de Güeles. El Samán de Güeles, recordemos, que fue un sitio muy simbólico, porque ahí estuvo Bolívar, creo que el 3 de agosto de 1813, en plena campaña admirable. E hizo un pequeño juramento. Dice, Bolívar, el 3 de agosto, en plena campaña admirable. Dice, tal vez el alma de este árbol y los espíritus de nuestros indígenas nos llenen de más coraje para terminar la gloria que pertenece a nuestra patria. Y Chávez, inspirado en ese árbol, emblemático, bolivariano, entonces le dice a sus tres compañeros, ¿por qué no hacemos un juramento? Aquí evocando, ¿no? el juramento de allá, de 1805. Y le dice, de Bolívar, juro por el Dios de mis padres, con la mano, brazo levantado, juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Y le cambia, le cambia la parte del juramento de Bolívar, donde hablaba del poder español y le pone de los poderosos. O sea, una manera de actualizar. Eso fue todo improvisado por él ahí, por su genio político. Y termina entonces, aún actualizándolo más, con esta frase de de alguien que ustedes todos conocen muy bien, tierras y hombres libres, elección popular y horror a la oligarquía. Juramento Bolivariano y Zamorano. Y Zamorano. Ese es el Chávez de 28 años, que inmediatamente ya aprovecha y les dice a ellos, tenemos que crear una organización, una organización militar bolivariana. Ellos están de acuerdo, súper entusiasmados con aquel momento, y es ahí que nace, por lo tanto, en ese instante, el ejército, el ejército, se llamaba así, el ejército bolivariano. Unos días después, un tiempo después, breve, hay una discusión y Chávez entonces quiere introducirle el concepto de revolución. Algunos se negaban, porque decían que eso era de la izquierda y Chávez dijo no. Bolívar empleaba el término de revolución y empezó a explicarle un momento y el uso del término de revolución porque era la revolución francesa, etc. ¿no? Era, 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 era un concepto de la época que no era solamente marxista, incluso que a los más no existía todavía. Y los convence, entonces de ahí nace el ejército, ejército bolivariano. Por lo no revolucionario. Revolucionario. 200. 200, 200 aniversario. Después viene el movimiento bolivariano, 200, eso es ya casi por allá. Los 80, mediados de los 80, ¿no? El MLMBR, 200, es ya, no, es, es muy próximo al 4 de febrero, es cuando ellos hacen el último congreso, ya cuando ellos los ascienden a, a teniente coronel. Ya, ya una fase más, digamos, una perspectiva más política, más integral. Y amplia, ¿no? Porque se integran sectores sociales. Claro, sí, porque ya es un concepto cívico-militar. Pero en ese momento, no se puede decir que nace el proyecto desde el punto de vista que se conoce después en el, en el Samán de Huérez. Era un proyecto todavía incipiente, que estaba más adelante, en las ideas de la chave. Una célula en el seno del ejército, ¿no? Una célula con el propósito de ampliarla. Inclusive, ellos se reúnen y Chávez estaba muy influido por lo que aprendió con Hugo Trejo, que había sido uno de los líderes militares en la lucha contra Pérez Jiménez y le había enseñado cómo eran las conspiraciones entre los militares. Y él sabía, entre otras cosas, que no se podía sumar a que levantara la mano para entrar, sino que había una serie de normas y él les enseñó a los compañeros suyos cuáles eran esas normas. Una de ellas es que, por ejemplo, no podía ser nadie aceptado en una célula si todos los miembros de la célula no estaban de acuerdo. O sea, había una discrepancia, no podía. Y entonces, Acosta Carles, al día siguiente, se aparece donde estaba Chávez y le dice, ya tengo el primer reclutado. Y dice, ya, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? No lo habíamos quedado, aunque era así, Acosta era muy impetuoso. Y dice, mire, está ahí en el auto sentado, y era Ronald Blanco la cruz. Imagínese. Que fue el primer reclutado. Y que tuvo un rol protagónico en la revolución. Y así nace entonces el ejército bolivariano revolucionario 200, y así comienza una historia que todos sabemos la significación que tiene ese instante para la proyección de lo que ocurre después. 10 años después, el 4 de febrero, y luego la victoria del comandante Chávez en el año 98, la aprobación de la constitución en el 99 y el desencadenante histórico que nos lleva al momento de hoy. Germán, ha sido un placer compartir contigo en el día de hoy. Ha sido tú, uno de los biógrafos de Bolívar, de Chávez, que más nos ha acercado a su vida, a su comprensión, a los contextos y sobre todo a que nosotros a través de él tengamos una comprensión de nuestra historia contemporánea y de la revolución. Te agradecemos al equipo de Bastante Historia Hay Aquí, ha sido un honor. Muchas gracias. Somos el mismo pueblo, Germán. Bueno, invitamos a todas y todos, usuarios y usuarias BTV, a continuar con nuestro programa Bastante Historia Hay Aquí. Ya regresamos. Bastante Historia Hay Aquí. Bastante Historia Hay Aquí. Continuamos nuestro programa Bastante Historia Hay Aquí, con el profesor Adán Chávez. Bienvenido, profesor, a su programa. Gracias, un gran abrazo, hermano. El profesor Adán Chávez, profesor universitario, además ha sido, bueno, ha tenido responsabilidades en el gobierno venezolano como ministro de despacho, ministro de educación, ministro de cultura, además de otras responsabilidades en el Partido Socialista Unido de Venezuela y actualmente es nuestro embajador en la República Hermana de Cuba. Profesor, estamos conmemorando, celebrando 40 años del juramento del Samán de Huérez. Hemos tenido a Germán Sánchez Otero hablándonos acerca del momento histórico, lo que significa, las anécdotas alrededor de este hecho y de este juramento que el comandante Chávez hace, bueno, un momento conmemorativo relacionado con el libertador Simón Bolívar y muy significativo. Ahora, nos gustaría con usted, profesor, bueno, conocer un poco más de ese Chávez. Usted sabía en qué andaba en ese momento el capitán Chávez, había mucho malestar, pero mucha tensión en el seno del ejército, pero tenían ustedes como familia, usted como además mentor político del comandante, algún tipo de sospecha de lo que estaba pasando y lo que pudiera ocurrir después de ese año 82. Sí, vale, por supuesto. Ustedes saben que Hugo y yo desde siempre, desde los primeros recuerdos que yo tengo desde niños, fuimos muy unidos, ¿no? Y compartíamos todas nuestras cosas. Y para esos momentos, estamos hablando de 1982, diciembre de ese año, cuando fue el juramento en el Saman de Güere, ya para esa época, el entonces capitán Chávez tenía cerca de cuatro años en relación directa con el PRB, con el Partido de la Revolución Venezolana. Y más que con el partido, con el secretariado general, dirigido directamente por Dublas Bravo. incluso él durante unos meses formó parte de ese buro político del PRB. Y se puede decir que yo fui el responsable directo de ese enlace, porque, bueno, yo era ya militante de ese partido y hubo un momento por allí, por diciembre del 78, por eso digo que unos cuatro años antes, Hugo me plantea que estaba muy decepcionado de lo que estaba sucediendo en la Fuerza Armada, sobre todo el Ejército, que era lo que él más conocía, y hechos de corrupción, etcétera, y que él, en definitiva, había pensado pedir la baja del Ejército y seguir estudios universitarios. Me pidió en esa conversación que le consiguiera un cupo en la Universidad de los Andes, donde ya yo era profesor sí en egresado. Yo le planteo porque estábamos en el PRB precisamente discutiendo la línea política de la necesidad urgente de conformar un movimiento cívico-militar para poder tener opciones reales de poder en el país, para iniciar un proceso de cambios verdaderos, etcétera. Esa parte yo no se la había comentado a él, porque lo que era realmente mi militancia en el PRB por la disciplina partidista y porque, bueno, como sabemos, ese era un partido todavía subversivo, clandestino. Perseguido. Perseguido, sí. En ese momento, cuando él me dice que va a pedir la baja, yo le digo que a mí me parece que no es conveniente. Él me dice, ¿pero por qué? Si es que yo no quiero seguir ahí. Entonces, le cuento rápidamente en qué estábamos nosotros, qué estábamos haciendo. inmediatamente él me dice, bueno, si eso es así, entonces yo puedo repensar esto que estoy sintiendo y poder iniciar entonces un trabajo político en ese sentido. Y bueno, ahí efectivamente yo llevé la información a mis jefes políticos del momento, nos pusimos de acuerdo y se realiza el enlace entre el capitán Chávez y Douglas. y Douglas Bravo. Y eso es entonces año 1978, yo te decía, unos cuatro años antes del juramento del Samande Güere. ¿Por qué el comandante no sigue militando en el PRB, profe? ¿Qué le impide mantenerse en esa línea del partido? Sí, hubo desacuerdos. Al compañero Douglas Bravo hay que reconocerle su papel en esta historia moderna. creo que fue un buen compañero, un buen revolucionario, recientemente se fue físicamente también, pero con una personalidad difícil de manejar y sobre todo de ponerse de acuerdo en los debates, en los planes de trabajo. De tal manera que se originaron unos desacuerdos importantes allí e incluso internamente el PRB se divide, Chávez y también yo no estuvimos de acuerdo con ninguna de las dos tendencias que surgieron de allí y decidimos quedarnos y junto con nosotros otros compañeros del mismo partido decidimos quedarnos aparte pues como tratando de organizar ese movimiento cívico-militar con la visión que ya traía y ya como un líder político sin ninguna duda el comandante Chávez en ese momento el capitán Chávez y entonces para en el 82 ya el movimiento bolivariano había ido avanzando pero como tú lo decías al comienzo con algunas decepciones algunas delaciones o sea que habíamos tenido como avances y retrocesos pero nos manteníamos firmes en la idea de organizar ese movimiento cívico-militar para llevar adelante el proyecto bolivariano el proyecto Simón Bolívar como se denominaba en el momento en ese interín está la anécdota de diciembre de 1981 y lo recuerdo y lo menciono porque por supuesto que tiene relación directa con esta conmemoración que estamos haciendo ahora los 40 años del juramento en el Samandegüere porque en diciembre del 81 es cuando Chávez me regala la novela País Portátil y hace allí una dedicatoria él tenía esa costumbre siempre regalaba libros y escribía la dedicatoria pero nunca hasta donde yo conozco hizo una dedicatoria tan larga como la que escribió allí en ese momento y es donde está todo el contenido del moral donde entre otras cosas él me dice que bueno que llevamos nuestros morrales de sueño y la lucha que continúa y bueno y que seguimos construyendo lo necesario para seguir echando en ese moral y que si alguno de los dos en algún momento de la historia en algún momento del proceso no puede seguir es deber del otro agarrar el moral y seguir adelante y continuar eso fue en diciembre de 1981 y esa dedicatoria que de alguna manera es como premonitoria manifiesto una especie de manifiesto premonitorio tiene que ver con esos avances retrocesos con esos problemas organizativos que habíamos tenido que como te decía incluso con con condenaciones aunque nunca le pudieron probar a Chávez que andaba en actividades subversivas si ya en ese momento lo vigilaban había sospechas etcétera entonces eran momentos así de detención de mucho compromiso pero de tensión y de preocupaciones pues y de incertidumbre y eso origina ese manifiesto que muy bien como muy bien tú lo acabas de llamar de esa dedicatoria en la novela País Portátil en enero del 82 fallece nuestra abuela mamá rosa que él también lo menciona en el manifiesto la abuela mamá rosa está muy mal se nos está yendo etcétera porque entonces ese manifiesto tiene un conjunto de cosas entre lo familiar y lo político y lo personal y entonces en eso andaba a Chávez pues como con un huracán de sentimientos de emociones por dentro pero con mucha seguridad de hacia dónde quería ir yo no tengo dudas de eso y entonces se presenta la circunstancia porque pareciera que fue una cosa casual yo generalmente digo que y en situaciones como esta sobre todo que no es una casualidad sino una causalidad ¿verdad? porque entonces dentro de todo ese torbellino de situaciones llega el 17 de diciembre de ese año 1982 y el jefe militar que tenía Chávez aunque no era revolucionario parece que tenía un sentimiento algo de avanzada o un pensamiento algo de avanzada y le tenía mucho respeto a Chávez porque realmente Chávez fue siempre un gran oficial así como un gran estudiante Chávez se destacaba en todo lo que hacía eso y no lo digo porque sea mi hermano por endiosar sino que realmente las muestras están ahí en la historia hay testimonios ahí están los testimonios efectivamente sus notas por ejemplo exacto las notas el desempeño como profesional entonces este coronel que era su jefe el coronel Manrique le tenía respeto y consideración y además conocía porque eso Chávez nunca lo ocultaba su amor por Bolívar por el estudio permanente de Chávez de Bolívar el mencionar a Bolívar en cualquier conversación en cualquier momento o sea era conocido el bolivarianismo de Chávez entonces el coronel le pide que de un discurso en el acto que hicieron allí en el comando donde ellos estaban ese 17 de diciembre como por el aniversario del fallecimiento del padre libertador entonces Chávez por supuesto le dice que sí el coronel no le pide nada por escrito que es costumbre desde siempre entre los militares y Chávez prepara su discurso pero como sabemos que era Chávez Chávez fue así desde siempre por supuesto que ordenaba sus ideas escribía un esquema quizás un esquema etcétera un mapa de ideas pero luego llegaba al sitio de discurso sin nada en la mano ya todo lo había preparado y lo tenía en la mente entonces en el acto que es digamos como lo coyuntural y lo importante del hecho que Chávez después decía creo que se lo comenta a Ramonet en la entrevista que se convirtió luego en el libro Mi Primera Vida que ese realmente fue un hecho trascendental en nuestra historia un punto de no retorno a partir del 82 una cosa así pues un hito que se marcó allí que de repente no estaban buscando porque no lo planificaron pero que se presentó pues como una coyuntura como algo causal ¿verdad? porque entonces el maestro de ceremonia en el acto era un mayor que parece que incluso ejercía funciones de inteligencia entonces que siempre hay un oficial de inteligencia un oficial de operaciones si mal no recuerdo ese mayor era el oficial de inteligencia de ese comando y le correspondió en ese acto ser el maestro de ceremonia cuando Chávez va a hablar entonces le pide el discurso este mayor si le pide el discurso y Chávez le dice no yo no tengo discurso escrito el mayor se molestó mucho pero no podía hacer nada tenía que dejar porque todo el mundo estaba ahí esperando el discurso entonces ahí Chávez da su discurso y lo comienza hay testimonio de eso lo comienza citando a Martí lo que no ha hecho Bolívar está por hacer etcétera entonces nada y después el discurso se desarrolla hablando de los problemas sociales pero como él mismo también se lo cuenta Ramonet él que era muy listo sabemos para no levantar sospecha o por lo menos tratar de no levantar sospecha él mismo dice que él enfiló su discurso hacia nuestra mérito como mencionar la problemática social general en el continente no referirse directamente al gobierno de turno a las situaciones del país a pesar de eso este mayor como oficial de inteligencia que estoy casi seguro que era así cuando Chávez termina el discurso el mayor que además es superior de él porque Chávez era todavía capitán lo llama a parte para hacerle un reclamo fuerte pero también se le acercan los capitanes bolivarianos que estaban ahí uno de ellos Acosta Carles Felipe Acosta Carles que era un capitán fogoso un gran bolivariano un gran compañero yo tuve la fortuna de conocerlo bien como sabemos lo asesinaron en el 89 en el Caracas Acosta Carles y otros se acercan y Acosta Carles que repito que era muy fogoso cuando este mayor le dice a Chávez que pareces un político con ese discurso insulto en esa época claro exacto entonces Acosta Carles no permitió ni que siquiera Chávez reaccionara sino que él fue el que le respondió no sé si Germán Sánchez te dijo eso exacto porque él le respondió muy duro pues sin importarle que era su superior porque bueno así era Acosta Carles dijo no político no lo que pasa es que nosotros somos capitanes bolivarianos y cuando nosotros hablamos como habla Chávez ustedes se mean en los pantalones y se iba a armar el lío y el coronel llegó a participar en la conversación vio que se iba a formar un lío ahí con sus oficiales y llega y dice firme todo el mundo llamo a la disciplina aquí ¿qué es lo que pasa? tratan de explicarle lo que Chávez dijo él me lo consultó anoche o sea el tipo le dio un apoyo a Chávez y no permitió que pasase más nada y eso no había sido así por supuesto pero el coronel le dio su respaldo lo que Chávez dijo él me lo me lo comentó anoche y yo lo autoricé así que llamo a la disciplina ustedes ¿qué es lo que tienen que hacer? reflexionar sobre ese discurso de Chávez que fue muy interesante ustedes estudien a Bolívar y reflexionen sobre lo que dijo Chávez y pueden retirarse hasta ahí llegó el lío pero claro ellos quedaron encendidos sobre todo a Costa Carles y es a Costa Carles el que invita a Chávez a trotar porque a Costa también era un buen deportista y deciden ir a trotar como para drenar ¿no? ese momento tenso exacto pero por eso todo es como un desarrollo de acontecimientos causales vamos a seguir diciendo porque nada de eso se planificó lo que vamos a drenar vamos a trotar y bueno entonces invitaron a a Urdanete Hernández que estaba ahí con ellos y sumaron a a Baduel que era teniente todavía pero que ellos lo habían estado conversando etcétera ¿no? y bueno se fueron los cuatro a trotar y cuando venían de regreso fue que se les ocurrió pasar por el Samande Güere por el monumento al Samande Güere y hacer el juramento se les ocurrió en ese momento en ese momento y entonces un momento sin duda de gran trascendencia como lo dijo el propio comandante Chávez y un hito histórico y por eso la importancia de esta conmemoración de los 40 años de ese hecho profesor estamos ante un momento bueno en un país gobernado por Luis Herrera Campins el año anterior había fallecido Rómulo Betancur el patriarca y el hegemón del punto fijismo estamos en el preludio del desastre económico del Viernes Negro ese año también es la masacre de Cantabra el año 82 así es la invasión de las Malvinas América está dominada en su mayoría por dictaduras así que es un contexto muy convulso en el que el comandante Chávez da el discurso y luego el juramento el ejército bolivariano revolucionario 200 nace en un contexto de mucha tensión social persecución política a 40 años de ese momento y de ese evento ¿cuál es su visión bueno como un protagonista de la revolución bolivariana de la significación que tuvo ese juramento no solamente como el nacimiento de la revolución bolivariana sino como usted mismo lo dijo un cambio histórico ¿qué reflexión nos tiene para nosotros llevarnos hoy con su conversa de lo que significa para la Venezuela de hoy este 17 de diciembre de 1982? si efectivamente desde mi punto de vista es tener en cuenta que ese momento aunque fue casual o causal marcó un hito importante en nuestra historia porque después de ese juramento el propio comandante Chávez lo dijo en diferentes oportunidades ellos salen de allí como fortalecidos era algo que no planificaron pero que como lo hicieron y en el momento que lo hicieron bueno recordar importante me parece también que era un aniversario más del fallecimiento del padre libertador y por eso en el juramento ellos usan el juramento de Bolívar en el monte sacro pero además le suman las consignas zamoranas tierra y hombres libres elección popular horror a la oligarquía las tres raíces empiezan a enunciarse ahí por lo menos dos de ellas exactamente y entonces eso sin ninguna duda que sirvió para fortalecerles el espíritu revolucionario de allí salieron ellos porque así lo manifestaron ellos mismos y sobre todo Chávez en diferentes oportunidades como ya dije de allí salieron ellos convencidos a pesar de los problemas que se habían presentado y algunas dudas incertidumbres de allí salieron convencidos que efectivamente el camino que había que seguir era el de consolidar el movimiento cívico militar y adelantar en el país por la vía que fuese un cambio de poder un cambio social un cambio pues verdadero y cultural en el país un cambio de rumbo pues del país y había que echar el resto como se dice en criollo para salvar la patria de ahí salen ellos con ese espíritu con esa fortaleza y efectivamente así fue en el sentido que desde los primeros días después del juramento aceleraron el trabajo organizativo contactando líderes militares o jóvenes militares de diferente graduación pero sobre todo entre los los tenientes capitanes mayores se aceleró el trabajo en el campo civil donde a mí me correspondió realmente una parte desde Varinas en los parte de los llanos en Mérida que era la zona geográfica donde yo me movía más fácilmente y donde tenía muchos contactos desde mi época de estudiante y dirigente estudiantil que de alguna manera fui junto con otros muchachos y muchachas de la época entonces fue salieron ellos de allí con ese ímpetu y a trabajar y a dar instrucciones una visión una visión en ese sentido porque inmediatamente como a los tres cuatro días recibí una carta de Hugo con con algunas algunas señas que nosotros teníamos para para darme instrucciones en ese sentido hay que acelerar el trabajo más organizativo la captación con el cuidado necesario por supuesto por un movimiento clandestino pero hay que acelerar el trabajo para sumar fuerza para organizar para disciplinar tenemos que hacer reuniones clandestinas pero tenemos que hacerla para debatir el proyecto y así se hizo y fueron intensas jornadas de trabajo Hugo se venía los fines de semana por ejemplo con el pretexto de visitar la familia llegaba y allá ya con las las señas que se tenía para el momento este nos reuníamos con tres cuatro personas porque eran reuniones pequeñas pero de mucha importancia por ejemplo en una en una de esas reuniones en esos años después de ese juramento que hicimos en San Cristóbal por eso lo recuerdo como uno de los ejemplos pero también de aquí íbamos a Mérida a San Fernando de Apure etcétera en una de esas reuniones en San Cristóbal fue donde yo conocí a Arias Cárdenas por ejemplo y la reunión fue entre Chávez y yo su hermano que fuimos de Varinas y allá en San Cristóbal nos esperó Arias Cárdenas con un con un hermano de él que era que era militar también que después decidió no participar nunca traicionó nunca dijo nada pero decidió no participar pero no perdón Arias Cárdenas con un profesor de la ULA de la sede de la ULA de allá de Táchira y un hermano de este profesor que era militar también del mismo grado de Chávez ¿verdad? y entonces ahí nos reunimos los cinco este militar hermano del profesor universitario fue el que después decidió no participar sin ningún problema simplemente se retiró pero por ejemplo de esa manera conocí yo a Arias Cárdenas y después Arias Cárdenas venía a Varinas nos reuníamos con uno o dos oficiales que había en Fuerte Tabacare allí etcétera o sea en definitiva se aceleró un trabajo organizativo de debate en esos años después del 82 y que fue entonces sin ninguna duda lo que una década después llevó al levantamiento cívico-militar a la insurgencia cívico-militar del 4 de febrero del 92 profesor muchísimas gracias tenemos entonces ya la idea la idea de fuerza el 17 de diciembre de 1982 un momento de motivación y arranque de la organización con fuerza de lo que va a ser luego el movimiento bolivariano revolucionario de 200 a partir del año 97 el movimiento quinta república y después del 2008 el partido socialista unidad de venezuela podemos ver cómo está la evolución y el desarrollo de las distintas organizaciones políticas que lideró el comandante en su momento sin más que agregar profesor muchísimas gracias por acompañarnos en bastante historia de aquí este es su casa esperamos verlo pronto y bueno a todos nuestros usuarios y usuarias televidentes venezolana de televisión les invitamos a mantener la sintonía ya regresamos con bastante historia hay aquí bastante historia hay aquí para finalizar nuestro programa de hoy de bastante historia hay aquí nos acompaña y es un verdadero honor Ignacio Ramonet Ignacio bienvenido a tu programa bastante historia muchas gracias por invitarme muy contento de estar aquí gracias Ignacio Ignacio es escritor editor periodista español y bueno es uno de los grandes amigos de la revolución bolivariana y por supuesto uno de los biógrafos del libertador la entrevista de mi primera vida se ha convertido en un punto de referencia para todos y todos quienes nos hemos dedicado al estudio de la vida del comandante Chávez y sus contextos históricos a propósito de los contextos estamos en este programa dedicándonos a los 40 años del juramento del Semán de Güeres un punto de no retorno podemos decir un hito de mucha fuerza en la historia contemporánea de Venezuela queríamos Ignacio contigo ver cómo es el contexto cuál es la Venezuela que recibe a ese juramento y a la organización el ejército bolivariano revolucionario 200 que pasa en Venezuela que está pasando en el continente y en el mundo de qué motiva Chávez cuál es cuál es su alrededor yo creo que es importante ver un poco con ese árbol tan magnífico el Semán de Güeres que Humboldt había muy bien descrito ya ver precisamente cuáles son las raíces no sólo bolivarianas y no sólo biográficas del comandante Chávez sino ver un poco cuál es el contexto nacional internacional en el que se sitúa evidentemente como ya se ha dicho la fecha tiene que ver con la biografía de Bolívar es la fecha de la muerte de Bolívar y es la ocasión para estos cuatro jóvenes oficiales hay que recordar que Chávez tiene 28 años en ese momento de bueno hacer lo que podríamos llamar un pronunciamiento pero un pronunciamiento interno para ellos con esta propuesta y esta no sólo propuesta sino esta protesta por la situación del país cuál es la situación de Venezuela en Venezuela gobierna en ese momento un presidente este COPEI o sea demócrata cristiano conservador que se llama Herrera Campins está gobernando desde 1979 va a gobernar hasta 1984 y el el contexto internacional es un contexto que ha sido muy marcado por la cuestión del precio del petróleo hay que recordar que en 1973 hubo una grave crisis o sea diez años antes nueve años antes ha habido una grave crisis internacional que se llamó la crisis del petróleo y en ese momento el contexto hizo que los países petroleros empezaron a recibir royalties intereses muy superiores a los que recibían para tener una idea las compañías casi todas extranjeras que explotaban el petróleo en los países petroleros del sur pagaban por barril algo así como un céntimo de royalties al país un céntimo cuando el petróleo en esa época ya valía varios dólares entonces en el 73 el contexto hace que esos intereses aumentan poderosamente y se produce una crisis internacional muy importante porque como la que estamos viviendo en este momento al subir el precio de la energía sube el precio de todo y se produce una inflación entonces los países que no tienen petróleo se encuentran en la dificultad de tener que pagar ahora el petróleo y todos sus derivados gasolina diésel fuel mucho más caros los países petroleros al contrario reciben una cantidad de dinero inmenso es el caso de Venezuela que además en 1974 en Venezuela cuando llega Carlos Andrés Pérez al poder nacionaliza el petróleo porque se gana tanto dinero con el petróleo que el Estado como lo había hecho en México en 1936 Lázaro Cárdenas o como lo había hecho en 1948 Mossadegh en Irán nacionalizan el petróleo son los únicos países que habían nacionalizado el petróleo hasta la época y a Irán a Mossadegh le costó un golpe de Estado y lo mataron y desde entonces restablecieron el Shah y los imperialistas en particular en la llegada de Estados Unidos al Oriente Próximo antes eran los británicos entonces aquí se nacionaliza el petróleo porque el Estado va a tener muchos recursos y durante los años 70 aquí estamos en el 82 o sea prácticamente al final de los años 70 ya la situación ha cambiado completamente el hecho de que la energía se haya encarecido tanto provoca en América Latina dos consecuencias muy importantes toda América Latina después de la segunda guerra mundial Brasil México Argentina etcétera en particular los tres grandes polos económicos de América Latina habían desarrollado una política de industrialización como habían hecho los países desarrollados es decir comprar tecnologías para explotar ellos mismos sus materias primas México había desarrollado una gran industria con el petróleo la minería Brasil estaba desarrollando sus infraestructuras puentes carreteras puertos aeropuertos etcétera y había una idea de construir una industrialización del país con el encarecimiento del petróleo brutal en los años 70 todo eso se detiene y a partir y como esos países se han endeudado muchísimo para industrializarse han pedido créditos a los grandes bancos internacionales se produce en 1981 escucha bien el año antes lo que se llama la crisis de la deuda de América Latina ¿qué es la crisis de la deuda de América Latina? es sencillamente la mayor crisis económica que haya conocido América Latina en su historia y esto evidentemente paraliza las economías un país petrolero como Venezuela que paradójicamente tiene muchos ingresos estos ingresos eran tantos que Venezuela no los puede conservar en su territorio los coloca en los bancos internacionales los cuales le prestan a Argentina Brasil Perú etcétera con intereses muy elevados con una inflación muy elevada y la propia Venezuela también se endeuda porque al final de los años 70 el precio del petróleo se hunde y entonces los países petroleros también que partiendo del principio de que el petróleo valía muy caro y que ellos tenían mucho petróleo se habían endeudado más que los otros se encuentran con recursos muy disminuidos estoy hablando de memoria pero en el año 80 81 Venezuela por ejemplo que había recibido algo así como 20 mil millones de dólares de royalties por el petróleo de repente solo recibía 12 mil en vez de 20 mil 12 mil se produce en Venezuela una terrible crisis con despidos masivos este es el contexto social que conduce a Chávez a decir nuestro país tan rico es un país de grandes desigualdades y quisiera prolongar un poco el año siguiente el año siguiente a unos meses después estamos hablando aquí de diciembre de 1982 pero en agosto de 1983 o sea nueve meses después ocho meses después se produce la mayor crisis económica que haya conocido Venezuela antes del bloqueo reciente porque es lo que se llama el viernes negro pero las personas que nos están viendo y que tienen digamos más de 60 años recuerdan muy bien esto que ocurrió hace exactamente 40 años 39 en este caso entonces pues en el 83 porque ese día se derrumbó la moneda nacional que hasta entonces el bolívar tenía una casi paridad con el dólar y aún a pesar de la crisis un dólar valía 4 bolívares 4 bolívares de repente el dólar valía 12 bolívares entonces la moneda se derrumbó el país ya no podía comprar lo que antes compraba porque su dinero se devaluó y en agosto del 83 con Herrera Campins se produce esta crisis enorme que es la crisis de la deuda venezolana muchos bancos dan quiebra y la mayor quiebra que se produce en ese momento en el 83 es la quiebra de México México como país se declara en default se declara en quiebra no puede pagar lo que debe este es el contexto en el que de repente un estado tan rico como Venezuela con un proyecto además que había sido el proyecto de Carlos Andrés Pérez el gobernante anterior a Herrera Campins con un proyecto de reparto de mayor distribución que es lo que tenía la democracia aquí la acción democrática que era la socialdemocracia venezolana local todo eso se derrumba y entonces el país pasa a ver las desigualdades estallar esto es lo que hace que Chávez que globalmente ha crecido durante una época de riqueza y distribución los 10 años anteriores ve como eso se derrumba como la injusticia se multiplica como la delincuencia y como el digamos el desmoronamiento social se produce ahí es donde se pierde confianza en los políticos porque han tenido una política no nacional sino basada en la economía internacional donde se han abandonado proyectos de industrialización de sustitución de importaciones como se decía en aquel momento y evidentemente no hay no hay piloto en el barco no hay comandante en el avión no hay capitán en el navío y eso es lo que siente Chávez y piensa que el rol de unas fuerzas armadas solidarias con el pueblo es precisamente de tomar carta en el asunto además digamos el contexto económico en esta en esta profunda crisis pero también hay una conflictividad política social importante el proyecto del punto fijismo es un proyecto de una violencia política desmedida la persecución todo proyecto alternativo a la socialdemocracia o los sociales cristianos la llamada guanábana se convierte en un enemigo que nos puede comentar usted sobre esa política lo que se está viviendo de la mano de la crisis económica en ese momento claro en ese momento si quieres las respuestas políticas interiores no responden a la dimensión de la crisis y en definitiva el conflicto político hay que recordar que en aquel momento aún hay violencia política en el país hay aún violencia política en las en las sierras aún hay guerrillas no se ha pacificado aún el país pero esas reivindicaciones son de una época justo anterior son de los años 60 ¿verdad? que se prolonga en los años 70 aquí Chávez lo que siente es que llega una crisis muy diferente que no es la guerrilla la que va a resolver esta situación que aquí se necesita un análisis muy diferente de la situación que hay es lo que él va a tratar de esbozar ¿verdad? en el brazalete amarillo o en el libro azul un proyecto un proyecto un proyecto nuevo que no es el proyecto digamos tradicional marxista inspirado evidentemente por la tradición de rebeldía de América Latina la tradición de la revolución cubana pero ya el imperio le ha dado una respuesta a la propia revolución y ha hecho mucho más difícil ese tipo de lucha y el propio Chávez ve que ese no es el modelo al seguir para la nueva generación gente que tiene menos de 30 años y que al contrario él interpreta de una manera yo digo original que sean las fuerzas armadas pero unas fuerzas armadas este de nuevo tipo hay que recordar que él desde el punto de vista de digamos el rol de la fuerza armada en la reforma en la modificación en la revolución de la sociedad tiene un inspirador que es Velasco Alvarado el general que ha hecho una revolución en Perú y que él conoció personalmente porque como cadete él había ido en 1974 ocho años antes él había ido a Perú porque era el 150 aniversario de la batalla de Adacucho 1824 y la academia militar de Venezuela designó a sus mejores cadetes y Chávez era el mejor entonces allí conoció a Velasco Alvarado que tenía un pequeño libro azul también el pequeño libro azul la constitución venezolana de Chávez con esa con esa portada de plástico ese era el libro azul de Velasco Alvarado que él imita con la constitución y él le llama su libro programa el libro azul ¿por qué? referencia a Velasco Alvarado que es un militar revolucionario que entre la guerrilla por una parte y el neoliberalismo elige otra vía diferente podríamos decir nacerista o bien jadafista si estuviéramos en Oriente Próximo él tiene Chávez tiene varias inspiraciones y el contexto que yo describí antes económico político pero sobre todo de crisis de la deuda en América Latina va a favorecer que la sociedad venezolana se dé cuenta que necesita este tipo de nueva vía y es lo que él siente y va a poder realizar profesor entre las inspiraciones y precisamente ese libro azul del comandante Chávez tenemos a Simón Rodríguez tenemos a Ezequiel Zamora pero está sin duda como un espacio principalísimo el libertador Simón Bolívar nos interesa mucho conversar con usted ya en este espacio de cierre de la entrevista cómo es ese inicio de la relación entre Bolívar y Chávez porque bueno ahí está la idea ahí está también el proyecto la doctrina si lo queremos ver de esa forma desde muy pequeño Chávez tiene mucho contacto con la historia la revista Tricolor luego en su paso por la educación básica y media ¿cómo ve usted dónde es el punto clave que hay ese encuentro y esa unión que luego no van a conformar una gran unidad sociopolítica por así decirlo yo diría que Chávez tiene el bolivarianismo popular venezolano si hay un bolivarianismo académico y hay un bolivarianismo político ¿verdad? Gómez había hecho de Bolívar como una obligación ¿verdad? esta idea de que una estatua de Bolívar en todas partes una plaza de Bolívar Chávez lo que tiene es la memoria popular de Bolívar Bolívar fue un líder que consiguió movilizar a la sociedad en una época donde no había medios de comunicación de masa Bolívar no se podía dirigir a 10.000 personas nadie lo oía no había altavoces no había micrófonos y sin embargo con la idea consiguió movilizar entonces los miles y miles de venezolanos que se alistaron en el proyecto bolivariano de liberación de Venezuela y de liberación de América Latina que lo acompañaron en la travesía de los Andes la liberación de Colombia de Panamá de Ecuador hasta Perú hasta Bolivia que lleva su nombre en recuerdo del libertador esas decenas de miles de venezolanos que fueron con él regresaron al país y se dispersaron en la sociedad venezolana y nunca olvidaron que habían participado en esa gesta eso se arraigó tomó raíz en la sociedad y ese es el bolivarianismo de Chávez Chávez recordémoslo él nace en un pueblo lejanísimo Sabaneta no es lo que es hoy que es un pueblo desarrollado en el oeste lejano y salvaje de Venezuela el propio Chávez dice en este libro de conversaciones con él Sabaneta eran cuatro calles de barro no estaban ni asfaltadas pero ahí por ese pueblo que es un vado para atravesar el Boconó por ahí tienen que pasar todos los que van a los Andes todos los que van hacia Colombia y por ahí pasó Bolívar por ahí pasó Bolívar y arrastró a gente de allí se llevó con él porque la gente se alistaba voluntariamente no era como actualmente no había fichas y ficheros y estadísticas la gente se enganchó al proyecto de Bolívar se fue con el proyecto de Bolívar y eso quedó ahí la abuela de Chávez la abuela Rosinés de Chávez le hablaba de Bolívar le contaba de Bolívar Bolívar dice Chávez dice que cuando él era pequeño los días de cielo claro y de aire claro se veía el monte Bolívar desde Sabaneta y la abuela le decía mira el monte Bolívar por aquí pasó Bolívar por aquí tal tío nuestro o este bisabuelo nuestro se fue con Bolívar ahí se sentó Bolívar había una plaza ahí no con un samán pero con un magnífico árbol y la tradición en Sabaneta pequeño pueblito de varios centenares de habitantes decía que ahí se había sentado Bolívar y y Chávez toda su infancia la pasó con ese amor de Bolívar y también él contaba como este el el bolivarianismo oficial alejaba a Bolívar del pueblo él recuerda en esa plaza Bolívar de Sabaneta donde había una estatua de Bolívar cuando él era niño niño muy pobre y que iba por allí a jugar a hacer bicicleta no le dejaban entrar porque había que llevar una una camisa de manga larga había que llevar zapatos porque Bolívar era como si fuera una cosa sagrada pero sagrada una especie de culto burgués no el pueblo que evidentemente no tenía los recursos hay que recordar que la primera vez que fue a la escuela Chávez no lo dejaron entrar porque no tenía zapatos entonces ese Bolívar del que se había apoderado la casta la casta venezolana y que lo confiscaba para alejarlo del pueblo que tenía el bolivarianismo popular eso es lo que Chávez va a rechazar él quiere restituir a la vez un Bolívar popular un Bolívar que movilizó al pueblo y un Bolívar con grandes ideas de libertad de igualdad y de justicia evidentemente como Zamora que también había pasado por Sabaneta y que para Chávez es la tercera referencia así es profesor que elementos entonces ve usted los acaba de denunciar pero quizás para profundizar un poco más de esa que tanto de Bolívar hay en la revolución en cuanto a la idea como podemos nosotros esas ideas fundamentales de Bolívar verlas en la actualidad bueno se ven en la actualidad se ven constantemente el presidente Maduro es un Bolivarianista profundo siempre lo ha sido además en la compañía de Chávez la confortó ese Bolivarianismo es una dimensión fundamental de esta revolución esta digamos fraternidad profunda que la revolución inyectó que Chávez inyectó que el presidente Maduro mantiene hace apenas unos días el presidente estaba mostrando el libro azul en la televisión como una referencia fundamental como un proyecto que hay que proseguir evidentemente adaptado a las circunstancias del 2022 o de 2023 el presidente Maduro este en su en su exigencia de que no se olviden que esta revolución tiene una dimensión comunal extremadamente importante recuerda también estas bases bolivarianas de esta revolución que no por casualidad Chávez le cambió el nombre a este país se llama República Bolivariana de Venezuela el presidente Maduro sigue estimulando el poder popular evidentemente el poder popular el poder comunal estuve recientemente viendo un proyecto fantástico aquí en Antímano conducido por una brigada popular chavista esencialmente femenina 80% femenina de construcción de edificios de vivienda construcción de edificios de 5 pisos hecho por mujeres del pueblo que se han auto empoderado con la ayuda de la gran misión vivienda y con el impulso del propio presidente Maduro esto es bolivarianismo vivo hoy día y hay 1500 proyectos igual que ese y esto no hubiera sido posible si no fuera en una revolución tan profundamente humana profundamente solidaria como es la revolución bolivariana de Venezuela de Chávez y de Maduro Ignacio muchísimas gracias por acompañarnos nos quedamos con este hito tan importante un hito que nace en una conflictividad social política pero que también tiene una fuerza de proyección inmensa que nos trae a esta actualidad la revolución bolivariana como un momento o como un espacio histórico de confluencia de unión de los venezolanos y del pueblo como acción y protagonista de su propia historia bueno sin más que agregar a todas y todos les agradecemos su sintonía en el programa Bastante Historia hay aquí y esperamos que continúen con nosotros en una próxima oportunidad muchísimas gracias a todas y todos Bastante Historia hay aquí muchas ganan las hanes desentotas vamos a ir para Carly clinics